bueno después de haber volado el drone en un montón de países de áfrica en todo tipo de sitios diferentes se me ha venido a estrellar en el sitio más tonto del mundo aquí contra un barco aunque finalmente apareció un poquito pasado por agua pero apareció porque secado mucho agua me meto en sí pero con el sitio para que el disco funciona bien i'm like grab a bat i don't know my rap my blood boils over like Y es que me encabezoné en hacer unas cuantas de tomas del cementerio de navíos en Angola Lo conseguí, ya me iba y digo no, perdón, último intento Y al final apareció el dron Hasta que llegó un chico que sabía bucear Porque los otros sabían nadar con dificultad Pero este sabía nadar y bucear Eso es un extra Bucear sin gafas ¿Ya apareció? ¿Vale? Quería haber hecho un vídeo explicando esto con un poco más de detalle Pero no me he podido aguantar O sea, quería hacerlo súper rápido para intentar que el dron esté mojado lo menos posible Siempre he pensado que esto es una leyenda urbana Pero no tengo otra opción O sea, es lo único que me queda por probar Dron sumergido en arroz para que absorba toda la humedad Vamos a ver después de 24 horas Mira, aquí está la tarjetita de memoria Después de 24 horas a ver si sigue funcionando A ver si hay suerte Cuando el dron se estrelló contra Hice un americaje en el Atlántico He montado todas las plaquitas Las he tenido 48 horas en arroz Y ahora, pues sí que enciende Pero no termina de despegar Así que vamos a intentar limpiar todo esto con alcohol A ver si conseguimos que ande No dudo Vamos a intentarlo Ah, estamos limpiando con alcohol Debería ser más de 96 Para que tuviera 0, 0, 0 agua Peor lo que tenemos Total, ya está muerto O sea, mucho más no vamos a perder Si esto vuelve a volar No dudo Vamos a hacer lo posible Por salvarle la vida Vamos a quitar más tapitas Vamos a quitar más tapitas aquí Este es el sensor de aterrizaje Vamos a desmontarlo también Más cositas de limpiar más debajo Todo esto azulito es la pasta térmica Si intento reciclarlo Para utilizar la misma Porque aquí en Angola Me va a ser difícil encontrar pasta térmica Entonces le iré poniendo Luego pegatitos de estos Por todos lados O sea, reciclaremos la pasta térmica Aquí dentro parece que no ha llegado Aparentemente Si después de todas las tapitas Que le estoy quitando Esto vuelve a volar Va a ser un milagro Un milagro Esta ya la tenemos limpita Los conectores Todos los conectores Las antenas Más conectores Más conectores Conectores del Jinva Bueno, hemos terminado de montar el cacharro Después de limpiarle con alcohol Todos los conectores Vamos a ver si quiere volar En principio arrancarla Perfectamente ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Jejeje! ¡Para de cobera! Después de limpiarle Todos los conectores con alcohol De 48 horas Metido en la ropa Para que se seque todo Parece que funciona, funciona Arranca O sea, yo le doy aquí ¡Hostia, hostia, hostia! Me da miedo Después de todo lo que he liado Lo parece que funciona ¿Y la cámara? No, la cámara no No, no, no Bueno, habrá que calibrarle Lo voy a hacer con la mano Porque está haciendo cosas para Pero Con el principio parece que esto funciona Mira, mira, mira Esto trabajo funciona Ok Jejeje El dron vuelve a volar Habrá que calibrarlo Porque no estamos católicos De todas de cositas raras Pero Se ha solucionado No me lo puedo creer Vuelvo a tener dron Jejeje Maravilla Sí Sí Volvemos a tener dron Y vuela Y graba Pero ahora tenemos un problemita Con el chimbal Sale el vídeo un poquito movido Esto es lo que se le ha roto al dron El cable flex Que es el que le vamos a sustituir A ver si con eso se le quitan las tonterías Ya lo tengo todo listo Todas las herramientas Y el aparatito El bichito Vamos a intentar arreglarlo A ver qué pasa Cuando se te va la cabeza de un tornillo Pues tienes que buscar la manera de sacarlo Yo iba a partir de un dron Pero no encontré un tanador Y vamos a intentar rescatarlo Buscaremos algún tornillo De la misma medida Pues la primera tapa que le quito es la de arriba Son cuatro tornillitos Que los ve claramente en la parte de abajo La segunda tapa que le quito es la de abajo Que son dos tornillitos que están aquí dentro En la zona de la batería Que se accede fácil una vez que le quita la tapa de arriba Continuamos quitando tornillitos Esta pieza de aquí también hay que quitarla Que son tres tornillitos Que es donde va Uno de los conectores del cable flex Son tres tornillitos Uno, dos y tres Uno, dos y tres Para desinchupar esto También habrá que quitar tornillitos de aquí Porque el segundo conector del cable flex va al jimba Son tres conectores Uno creo que va a la placa base principal Otro va a eso que no sé qué es lo que es Pero tiene pinta de condensador Un transformador Un transformador No sé lo que se ve Son tres conectores y otra cosa que no es un conector Que tiene pinta de ser una antena o receptor O lo que sea Sigo quitando tornillitos Ahora habría que quitar Estos dos tornillitos que quito antes Que he quitado desde abajo He soltado Esa placa que es para enfriar Y le quedan otros dos tornillitos aquí Al quitar esto Ya tengo acceso a los enchufes que necesito He comprado también pasta térmica Porque cuando quité esta placa a la vez anterior Vi que había que poner bastante pasta térmica aquí debajo Para que disipe bien el calor Y no se caliente mucho el dron Ahora y al quitarle Volver a ponerlo Pues se pierde mucho en el camino Para cuando lo abran la escena Para quitar la plaquita metálica esta que disipa el calor He dicho que eran dos Más los dos de este lado No, son los dos de este lado Los dos de aquí Y un tercer tornillito justo aquí Una vez lo quitas Todas esas manchitas azules que se ven En la pasta térmica que disipa el calor Que no hay mucha porque Al quitarle la vez anterior Se perdió la mitad por el camino Inicialmente no lo iba a hacer Pero ya que estamos abiertos Por si se queda bien vamos a hacerlo En la parte de abajo de la placa Yo creo que en la placa va a ser el ordenador del dron En la parte de abajo tiene tres plaquitas Que hay que levantarlas Y ponerle pasta térmica dentro Y en la parte de arriba La que tenía fácil acceso Que era la única que quería hacer Hay que quitar estas dos tapitas Pasta térmica dentro Y pasta térmica fuera Igual que en estos En algunos puntos que son a lo mejor más calientes Es donde lleva pasta térmica Aquí y aquí Por dentro de las placas Que estarán los procesadores El procesador, los procesadores Y por fuera de las placas Lo que esté en contacto con esto Que es lo que refrigera Voy a levantar todas las tapitas Y ponerle Pasta térmica por todas partes Se trata de ir quitándole toda esta pasta térmica Y sustituyéndosela por la Por la nueva Que supongo que hará más Más efecto La antigua está como seca Y la nueva es como gelato Como silicona Pasta térmica Y esta es gris Quedaría de esta forma Este es con el que hay que tener mucho cuidado Voy a meterlo por aquí Este es el famoso cable flex Que al ser tan flex Pues parte con mucha facilidad Porque es flex Justo donde flexiona Es donde se parte Y ahora Hay otros cables flex Ahí No quiero cambiar uno Pero otro Este queda arriba Y este queda arriba De las antenitas Creo que tiene dos antenas Una será para el bluetooth Y aquí otro cable flex Que me dejo fuera Hay tres cables flex Y dos antenas Tienen que estar arriba Pues ahora con mucho cuidadito Hay que enchufar los flex Los flex en la presión Cuando los quité Llevamos como unos Pegotitos de Parecía como silicona caliente No tengo silicona caliente O sea que van A pelo Con todos los riesgos Si se desenchufa una cosita De esta por ahí arriba Pues a rezar Que la otra Pues esto Y eso Tiene que ir justo a justo Si son un enchufe Tienen 40 pines cada enchufe O sea que Una lotería Pero no Normalmente va a su sitio Y todos conectan Voy a A conectarlos todos Y a ver si empiezo a cerrar Ya La tapita Son Concretamente Este enchufecito De aquí Este enchufecito De aquí Este enchufecito De aquí Y estos dos cables De la antena No sé si veis No se verá Donde va enchufado esto Es Es Ahí Ahí Ese sellito rojo Que se ve en la placa Tengo entendido Que se pone rojo Cuando se moja el dron Entiendo que es Para Dejote ahí Saber que el dron Ha pasado por agua Ya tenemos al paciente Casi listo Solo apretarle Los últimos tornillitos De aquí de la barriga Le va a faltar un tornillo Como el dueño Porque Porque ese se ha Finalmente se partió Y lo perdí Se partió Donde iba cogido También Así que voy a contar Estos tornillitos Bueno Vamos a probarlo A ver Si quiere volar Contra todo pronóstico Una vez cambiado El cable flex Limpiado todos los circuitos El dron volvió a volar Después de una hora Metido en agua salada Volaba Grababa Todo bien Pero yo quería más Digo El modo El follow El follow Me mode Con la aplicación Lips Force 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 Hasta que lo estrellé Está todo funcionando Algún sensor seguramente No va bien Y el follow Me No funcionaba Como force Me ha pasado Eso No se si se ve Tengo una patita menos Así que Voy a intentar Con soldadura en frío Que vuelva a volar De nuevo Y ya no lo voy a forzar Por lo menos Hasta que llegue Algún sitio Que pueda conseguir Un dron Bien de precio Voy a intentar Arreglarlo Por lo menos Para poder Hacer tomas aéreas Medio en condiciones Una pena Vamos a intentar Con soldadura en frío A ver si quiere volver A volar Soldadura en frío Es simplemente Mural 27 Voy a hacer un poquito De masa Y vamos a ver Si quiere volar Bueno he hecho Un poquito de soldadura en frío Cuatro horitas Tenemos que esperar Ya de paso También le Sufrió Una de las aspas Que sufrió un poco En la caída Y la nueva patita Vamos a ver Si el lunar 27 Aguanta La fuerza del dron Crucemos los dedos Así ha quedado La patita Al final Soldadura en frío Se llama ¿Funcionará? ¿No funcionará? Por lo pronto Sí Se desestabiliza un poco Pero funciona El sensor de abajo funciona Todo funciona El gimbal funciona Tras nuevo Para otro paseito Si yo soy sincero No habría apostado Ni un euro A que el dron Volviera a volar Tengo que reconocer Que al abrir el dron Por dentro La calidad de DJI Es absoluta O sea Que haya estado Este dron bajo agua Con toda la electrónica Que tiene Y que vuelva a volar Sin palabras Como siempre digo Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente